En general, la posición general de las centrales, particularmente a la que pertenezco, CGT, fue positiva al anuncio del bono en tanto ayuda al bolsillo de los que menos cobren o de los que tengan comprometida su situación por esta devaluación brutal y esta inflación desatada para agosto, que la verdad no tiene todavía una estimación firme, pero está alrededor de dos dígitos, 10, 12, 15, según las previsiones. Entonces, es una situación dificultosa para muchos trabajadores que están debajo de la línea de pobreza. En algunos casos, en el caso de Jujuy, se logró levantar los pisos, pero igual sigue siendo una situación muy, muy delicada. Pero, bueno, yo particularmente, y creo que el Frente Gremial, todo se manifestó a favor de las paritarias, más que de estos mecanismos alternativos que el mismo gobierno reconoce que serán absorbidos después por paritarias, porque lo que correspondería es que el gobierno llame con tiempo y lugar paritarias a discutir, porque en Jujuy ya tenemos un atraso de julio, que no hubo recomposición, y ahora agosto, y sin embargo el gobierno no ha ofrecido recomposición a los docentes, y se tomó todo el mes de agosto sin convocar al resto de los sindicatos, y cerró las liquidaciones sin ninguna recomposición. Ya es el segundo mes. Y en el discurso el gobierno dice haber dado paritarias muy altas y muy convenientes en junio, a través del gran conflicto que tuvo Jujuy a nivel salarial, y que con eso está como cubierto, y no es así. No es así, por lo menos para las escalas generales. Tal vez los pisos han tenido alguna cobertura, pero el resto no. Por eso hemos insistido de todas las formas posibles, incluso con algunas medidas de fuerza, marchas, etc., exigir paritarias, y ha sido infructuosa. Bueno, recién ahora han salido algunas convocatorias para una nueva paritaria en septiembre. Estamos hablando del tercer mes de inflación tan alta. Y bueno, para mi criterio, para el criterio de los que integramos la íntegremial, se necesitan paritarias y porcentuales de relación con la inflación. Sin lugar a dudas. Si bien ayudan, recordemos... Recordemos, hola, recordemos que son sumas fijas en negro por única vez y no resuelven la situación. Solo la van a resolver las paritarias. Tal cual. Nosotros hablábamos de la devaluación y de la inflación en las últimas semanas y de que no hay ninguna señal del Poder Ejecutivo Provincial para resolverle esto de las mejoras al trabajador. En un contexto donde, digamos, el primer mandatario provincial, en sus intervenciones que ha tenido, las ha tenido en numerosas ocasiones con medios nacionales, hablaba de Superave, de una provincia rica, de que el litio está dando mucho a Jujuy, y esto no se derrama. ¿Ustedes hacen la misma lectura? Claro, evidentemente no hay números transparentes sobre la verdadera situación de Jujuy. Para algunas cosas hay Superave y hay, para gastar a manos llenas, hablaban ustedes en la introducción, en campañas y en apoyos a proyectos políticos, mientras que no hay para ahora, dicen, no tener recursos, pero tampoco lo demuestran. Tampoco en las mesas paritarias aparece ningún número oficial en las páginas, tampoco. La única manera de saber lo que Jujuy recibe de coparticipación es el MECOM nacional, el Ministerio de Economía Nacional, del cual podemos inserir los recursos de la provincia. Pero bueno, de nuevo, a nosotros la inflación no nos pregunta si podemos, si tenemos los recursos. Los precios suben, las tarifas suben. Y nosotros tenemos que tener, y luego esperar a que el gobierno convoque, se tome un par de meses para poder reajustarnos. Y mientras tanto, el ajuste en los gastos y en las cosas lo tenemos que hacer nosotros. Y esto nos ha perjudicado ya por ocho años. Entonces, evidentemente se avecinan conflictos nuevos a partir de esta situación, porque ya es insostenible. Una cosa es tener una inflación del 6%, como fue junio. Otra es tener 8%, como fue en julio en el caso de Jujuy. Y un 22% de devaluación de la moneda. Ya estamos arriba del 30% de atraso. Entonces, se vuelve castaño oscuro. Realmente para el trabajador, para el asalariado, para el que no puede trasladar su situación a un precio ajustando nada, que debe esperar la paritaria, y la paritaria no llega. Es muy difícil la situación. Realmente se está poniendo muy complicado. Ahora, Susana, me parece que con todo lo que usted está describiendo, se plantean dos cosas que me parecen importantes. Primero, se cae el relato del Jujuy del superávit. Se cayó abruptamente, de una manera absolutamente bestial. Y la segunda cuestión que queda en claro es que la provincia está dependiendo de una manera bestial también de lo que pueda llegar de recursos coparticipables o recursos extra a la provincia. Y una tercera cosa, que me parece que Morales reasigna de una manera, a ver, improlija, si se quiere, los dineros de la provincia en cuanto a las prioridades, ¿no? Sí, evidentemente, si el negocio de litio, de la energía, de cannabis, de todos los emprendimientos que este gobierno ha planteado como gananciosos para Jujuy, no se derrama en Jujuy. Evidentemente no llega. Pagamos la luz más cara del país. Al cannabis lo pagamos como cualquiera. No nos deja el litio, por lo que ya se ven los números de regalías y todo lo demás. La verdad no nos deja a Jujuy recursos, por lo menos que se derramen, que veamos dónde están esos recursos, en dónde se invierten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!